Familia, me retiro de YouTube Si, marchate, regresarás suplicando Así es, te arrastrarás de rodillas, arrastrándote Se ha ido Se ha ido Bueno, en este video les voy a contar Que va a pasar con este canal Que va a pasar con los videos o las video clases Gratuitas que estábamos compartiendo Que va a pasar con la beca, el curso que estábamos ofreciendo Las asesorías Entonces les voy a dar todas las explicaciones Y sobre todo, que me pasó Cuál fue el castigo que recibí y por qué Antes de empezar este video Quiero que analicemos esta fotografía Esta es una de las tantas asesorías que he dado por internet Ahora vamos a hablar cuáles errores tiene presente este banco de baterías Pero mientras tanto, quiero que escribas en los comentarios Que lograste identificar que está malo en este banco de baterías Bueno familia, pues ustedes que me han seguido hace varios meses Se han dado cuenta que nosotros hemos hecho todo lo posible Por mantener la creación de contenido Para crear contenido hay que invertir muchísimo tiempo Y no solamente eso Hay que contratar también personas que editen los videos Hay que comprar equipos Y todo esto lo estábamos logrando Gracias a la monetización de los videos de YouTube Todos ustedes han venido apoyando con sus likes Compartiendo los videos Pero pues en estos momentos Esa etapa de monetización Se va a pausar ¿Por qué? Ahora les voy a contar el por qué Pero pues básicamente con la monetización de los videos Estábamos continuando con nuestro proyecto de la beca del 80% Parte de la beca pues que se estaba ofertando Se estaba pagando gracias a la monetización Porque para dar estos cursos Pues hay que hacer un mantenimiento de plataforma Hay que pagar internet, energía y demás Y además que también hay que separar el tiempo Preparar las clases Ustedes mismos han visto que hemos ido comprando Equipos desde celulares, micrófonos Todo esto para ir mejorando el canal El tema de las asesorías Me he apalancado en algunos ingenieros Los he contratado Todo esto se ha apalancado gracias a la monetización Porque pues una asesoría normalmente tiene un valor más alto Y he podido beneficiar a muchísimas personas En muchos lugares del mundo Con esas asesorías a un precio mucho más bajo Lo mismo ha pasado pues con el curso Bueno, ¿qué pasó con YouTube? Resulta que pues en YouTube hay dos formatos de video Hay un formato que es más largo En donde pues nosotros, todos nosotros Nos hemos esmerado en crear todo este contenido largo Algunos han sido clases, otros han sido videos De proyectos, recomendaciones Ya llevamos más de 300 videos Y eso ha requerido muchísimo Muchísima inversión en tiempo Y gracias a que hemos creado ese contenido Pues los hemos conocido ustedes Muchas personas nos han apoyado con su suscripción Algunos ya se han vuelto hasta miembros del canal Han participado del curso Se ha creado toda una comunidad Basada en la educación En estos formatos de videos largos Hemos estado muy juiciosos En los videos cortos Pues los videos cortos Realmente no generan nada de monetización Entonces pues yo venía con la dinámica De crear unos videos cortos Con el fin de pronto De entretener a la familia Que hemos ido logrando Videos chistosos O videos relacionados con trabajos Con malas prácticas Recomendaciones Por lo general han sido videos muy entretenidos Pero pues lastimosamente He sido castigado por Por esos videos Y ustedes ya saben cuáles videos ¿No? Si, los de mi primera chamba Entonces hemos sido castigados por 3 meses Con el tema de la monetización ¿Qué vamos a hacer en estos momentos Para poder mantener toda la dinámica? Pues en primer lugar Voy a hacer todo lo posible Por crear un video a la semana Vamos a estrenarlo los días domingos Vamos a tratar de seguir Por lo menos lo que resta En el periodo de este año Con nuestro curso de energía solar Con la beca del 80% Vamos a hacer lo posible Por seguir con estas asesorías Con un descuento especial ¿Y cómo nos pueden ayudar ustedes? Muy sencillo En la descripción del video Y por acá abajo Les voy a dejar Mi cuenta de Neki Mi cuenta de Paypal Para todas las personas Que quieran hacer donaciones Desde un dólar Para tratar de mantener Ese mecanismo Esa dinámica Que veníamos presentando en el canal Además de eso Les voy a promocionar acá abajo Tres productos de Amazon Si ustedes los compran Con ese enlace Podríamos recibir algunas comisiones Es lo que se me ocurre en estos momentos Bueno familia Dentro de los productos Que se van a promocionar Está este cargador de celular solar Que puedes cargar el celular Por medio de cable O también de forma inalámbrica Viene con linterna Es una elegancia Recuerden que cada compra De estos articulitos Nos van a ayudar A ir recolectando Presupuesto Para seguir en nuestra labor También tenemos Esta lamparita solar Que se carga en el día Alumbra la noche Tiene una capacidad De iluminación bien El enlace de compra Para Amazon En la descripción del video Y por último Tenemos estos espectaculares Audífonos inalámbricos Que cargan con los rayos del sol Recuerden que por la compra De estos artículos De forma segura En Amazon Vamos a poder Ir recolectando el dinero Para patrocinarnos Estos tres meses De sanción Gracias por tu apoyo Yo estoy muy agradecido Con la plataforma De YouTube YouTube Es una plataforma Increíble Pero pues Lastimosamente No sabía Que iba a ser suspendido Por tres meses Por generar contenido De shorts Que realmente Pues eso no nos ha beneficiado En prácticamente nada Porque los shorts Los shorts Pagan en centavos Entonces pues Próximamente Vamos a compartir Con ustedes Contenido Una vez a la semana Los domingos Nos pueden apoyar Con su like Con su suscripción Y pues las personas Que quieran apoyarnos Con las compras De los productos O las donaciones Desde un dólar Por las cuentas Que les voy a dejar Acá abajo Muchísimas gracias Vamos a hacer Todo lo posible Por mantenernos En estos tres meses Con esta dinámica Bueno familia Para contarles rápido Que pasó con este banco Pues este banco Lo tenían instalado En un galpón Prácticamente al sol Y al agua El cable está Muy mal dimensionado Y están súper Súper mal ponchados Los terminales Es más Si ven ese cable blanco Que está allá pelado Con eso hicieron El puente Entre las baterías Entonces Sulfatación Mal cálculo de cables Mal ponchado Cualquier cantidad De problemas Hasta riesgo De incendio Puede generar En este banco Entonces No siendo más Espero verlos El día domingo En el próximo video Y espero poder Seguir aquí Compartiendo con ustedes Muchísimas gracias Desde ya A las personas Que nos vayan a apoyar Con sus donaciones Desde un dólar Lo pueden hacer Y nos van a beneficiar Muchísimo Para poder seguir Con todo este ecosistema Que llevábamos Desarrollando Y Si no Pues con su like Constante Y su suscripción Y comentarios También nos pueden Seguir ayudando Nos vemos Este domingo En un próximo video Muchas gracias Por estar aquí Y haber llegado A esta parte De este video ¡Suscríbete al canal!